Dios le bendiga, muy buenos días con todos. Bueno, en esta hora queremos hacer mención de lo que aconteció hace más de dos mil años atrás. ¿Y qué sucedió? Sucedió que justamente para estas fechas, según el calendario hebreo, el 14 de Nisan, se celebraba, o se celebra hasta el día de hoy, la fiesta pascual. Que para los judíos tiene mucho significativo, pero como que también para nosotros tiene mucho significado, ya que así como un día nuestro Señor Jesucristo estaba celebrando la última cena, un momento muy emotivo, muy crucial, lleno de emociones, ya que él sabía lo que le iba a acontecer. Y en este momento es que decide llamar al foro íntimo que él tenía, a los doce que estaba disipulando, a los doce que siempre estaban cerca de él. Lo sentó a la mesa y participó de esta cena, haciendo así un memorial de toda la Pascua, de todo lo que habían tenido que atravesar los judíos en Egipto. Pero para nosotros, amén, un momento también muy especial, ya que esta Pascua, ya que esta cena, celebra nuestro Señor Jesucristo, marcando así un día muy importante. ¿Por qué? Porque este día, amén, es donde se establece un nuevo pacto, y este pacto, amén, de nuestra santificación, del tiempo de la gracia. Jesús establece, tomando el pan y tomando el vino, el nuevo mandamiento que les dio a sus discípulos, haciendo así que nosotros podamos ser fortalecidos, ya que este nuevo pacto nos permite a todos los que hemos creído en Él, acercarnos a su presencia, estar en comunión con Él. Tal vez, literalmente, no podamos estar sentados con Jesús a la mesa, pero espiritual o simbólicamente, lo estamos todos los días. Porque Él hace mención en esta última cena, haced esto en memoria de mí, todas las veces que la bebierais y que la comierais. Así que este día, amén, es muy importante para nosotros, pero también para el mundo entero. Que Dios les bendiga.